Sí, trabajamos en toda la temporada, la pelota quieta, sabíamos que íbamos enfrentar con rivales fuertes como Peñarol, pero como ves, lo habíamos dicho, me dio un equipo que entró a mí bien en el balón y así a eso pudimos superarlo. Los nuevos refuerzos encajaron perfectamente en este sistema de Santiago Escobar. Sí, yo creo que Candia y Cabrera son jugadores que vinieron a cortar el equipo y lo hicieron bien, hay que seguir mejorando y saber que todavía falta un partido allá en Uruguay. Felicitaciones Jackson.